amigos muy buenas tardes un saludo muy especial para todos ustedes quiero agradecerles por la acogida que han tenido nuestros vídeos de la serie budokas realmente con sus comentarios con lo que nos han transmitido nos damos cuenta que vamos por el camino correcto como ustedes se pueden dar cuenta el canal está teniendo un proceso de actualización y de mejoramiento se los dije hace mucho tiempo el canal no se va a quedar solamente en técnicas sino que tratamos de abarcar de todas las maneras posibles desde todos los ángulos que podríamos informar y cómo podemos aportar a la comunidad bujinkan no solamente en colombia sino a nivel internacional ver mensajes como estos de los daishijanes que han sido entrevistados realmente llenan de motivación y no solamente los mensajes de estos budokas sino también de ustedes los suscriptores que realmente son muy amables y siempre tienen palabras especiales para mostrarnos que el camino es el correcto bueno hoy seguimos con esta serie de budokas y hoy vamos a devolvernos un poquito para nuestro país como hemos conversado vamos a hablar de una ciudad en la que hay presencia bujinkan y se viene haciendo un trabajo muy importante en esta oportunidad vamos a hablar o vamos a hacer una entrevista con el shidoshi juan carlos reyes de bujinkan takadoya que está radicado en la ciudad de palmira y desde allí pues digamos que tiene tentáculos hacia el valle del cauca hacia popayán es decir las personas que están cercanos que ven estos vídeos que quieren entrenar bujinkan o quieren entrenar ninjutsu y de pronto no saben a dónde acudir este es el lugar perfecto es el único dollo que hay por estos lados así que por favor disfrútenlo tiene un maravilloso instructor a quien le damos la bienvenida juan carlos un saludo muy especial para ti hace rato quería hacer esta entrevista porque sé que eres uno de esos instructores que tiene mucho para entregar que tiene mucha información que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento a pesar de que haces parte de digamos de la nueva generación pero eres una persona que hace mucho tiempo tiene su dollo y viene trabajando un saludo muy especial para ti y para todos tus estudiantes de bujinkan takadoyo en palmira hola john muchísimas gracias por la invitación un fuerte abrazo y un saludo para ti para todos los suscriptores y los seguidores de ninjutsu para todos bien juan excelente esta pregunta se la hago a muchos budokas sin embargo tampoco es que la repita con todos pues como para volvernos tediosos pero si nos gustaría un poco conocer sobre tu historia cómo llegaste a bujinkan cómo se dio ese paso porque me imagino que igual que muchos tuviste que haber comenzado en otras escuelas viviste otras experiencias pero si nos gustaría que nos comentarás un poquito sobre tu historia tus comienzas en bujinkan mi nombre es juan carlos reyes actualmente soy alumno del senda y shihana leandro garcía de argentina vivo en colombia como muchos considero que desde muy pequeño estuve el interés y tuve esa influencia de la cultura y del pueblo japonés por todo lo que engloba los temas relacionados a las artes marciales al dibujo al manga al anime a todo este tipo de cosas sin embargo considero que uno en la adolescencia no se toma las artes marciales de una forma muy seria o de una forma muy comprometida en la adolescencia el cuento es más como de amigos de eventos y pues en latinoamérica o en occidente tenemos muy instaurada la idea de que las artes marciales son esos eventos deportivos esos eventos pues de campeonatos torneos y tenemos como esa línea muy marcada al yenda y vudo sin embargo es en el 2007 cuando conozco a alejandro estrada en tatsujin dojo en bogotá y en medio de sus clases recuerdo que que entrenaba con él por la mañana y luego volvía otra vez por la tarde y entonces era todo el tiempo que estuve allá trataba de ir doble clase durante todos esos días algo muy bonito es que conocí a uno de mis grandes amigos allá se llama william sabes que hasta el día de hoy seguimos entrenando seguimos estudiando juntos y en ese entonces algo muy importante sucedió y es que alejandro estrada me mostró las artes marciales como un componente histórico cultural mucho más profundo que sólo una actividad deportiva y eso creo que fue algo muy importante para que mucho tiempo después decidiera irme con ese interés o con esa semilla que él sembró en ese entonces de ahondar más en los campos culturales y tradicionales del arte más que en la actividad física o tal vez como la lo que es esa interacción de todas las personas a nivel deportivo entonces a partir de ahí de haber conocido alejandro estrada pues participé de algunos eventos de algunos seminarios y en adelante empecé a conocer a diferentes instructores en esa gusto en esa como en esa experiencia de estar conociendo instructores debo resaltar a uno que fue andrés bernal andrés bernal tipo impresionante que siempre estuvo muy pendiente siempre nos ayudó mucho y fue uno de los que me aportó digamos así en medio de la distancia porque también era de bogotá pues aportó mucho a lo que es el proceso de lo que es hoy en día bullincana al menos para mí estuve en varios eventos varios varios profesores hasta que en el 2013 ya tuve el primer acercamiento con el señor alejandro garcía y en el 2014 ya paso a ser alumno de él como tal ya entonces a partir del 2014 empezamos a organizar eventos empezamos a organizar seminarios igual muy importante lo mismo que le digo a mis estudiantes que uno esté con un shihan no quiere decir que no puedas participar de los eventos de los otros shihan me ha gustado siempre participar de eventos de otros shihan de otros instructores y es algo que recomiendo mucho porque te hablen te abre mucho la visión sobre lo que puede ser bullincana y todo el alcance que tiene o que puede tener eso es muy importante siempre contar con esa libertad dentro de bullincana de poder participar de poder conocer otros dojos otros shihan otros profesores incluso otros compañeros con los que podamos compartir el budo entonces básicamente ese fue como como el proceso muy brevemente de cómo entro yo a la bullincana y hasta el día de hoy soy alumno de alejandro garcía juan hay algo que a mí me llama mucho la atención y es digamos la difusión o el crecimiento de bullincana en colombia yo lo he comentado en varios vídeos a mí me parece que nosotros estamos quedados y básicamente es por por qué no digamos que una generación o desde mi punto de vista me hago responsable por este comentario una generación que comenzó o que digamos introdujo el bullincana aquí a colombia ya hemos conversado estos personajes pero los frutos de ese trabajo en lo personal a mí me parece que no han sido muy efectivos digamos que no hubo una generación de instructores dedicados una generación de instructores que se tomara en serio el trabajo de la difusión más que generar conflictos y quizás estar indisponiendo y dañando la imagen de este arte marcial tan maravilloso nace o no es que nazca ya venía formándose una nueva generación de la cual tú y yo hacemos parte y a mí me parece que que el budo si requiere mucho más trabajo a mí me gustaría preguntarte según tu punto de vista cómo es ese es este desarrollo del budo especialmente en regiones como las de valle del cauca que nos puedes comentar tú cómo ves tú el asunto está fácil está difícil ya se hizo mucho trabajo o no se ha hecho mucho trabajo cuéntanos referente a tu región cómo ves el tema del budo y de bullincana bueno en el valle del cauca realmente pues son es muy poco lo que se conoce el budo de la bullincana o el budo taijutsu la bullincana y al menos en mi dojo yo puedo sentir y puedo ver con un gran cariño y con gran emoción y mucho orgullo que esta nueva generación tiene un gran potencial porque hay algo muy importante y es que esta nueva generación está muy interesada en el aspecto cultural y en disfrutar el proceso de crecimiento durante todo el programa de entrenamiento ya de pronto en años atrás en los 90 o principios de los 2000 habían muchos estudiantes que no era se vendía la idea de que ser el cinturón negro era lo mejor entonces eso era como una estrategia de marketing dentro de las artes marciales me parece muy interesante que las nuevas generaciones no están obsesionadas por el cuento de los grados como anteriormente sucedía sino que están mucho más enfocadas es en aprender y disfrutar de su proceso de formación entonces pienso que eso es muy importante y eso es una base fundamental para que tengan la oportunidad de explorar o explotar todo ese potencial que tienen sumado a eso en el valle del cauca solamente hay dos dojos entonces lo que podemos llamar la nueva generación de bujinkan al menos en el valle del cauca son muy pocas personas los dos dojos que hay en estos momentos en el valle del cauca son tayo dojo de gerardo monroy en cali es alumno del shihan david palau y taka dojo en palmira que es mi dojo entonces realmente digamos así que no hay una amplia expansión de lo que es bujinkan aún bueno en el valle del cauca porque solamente existen dos dojos pero las personas que yo veo que están estudiando están entrenando actualmente me tienen muy contento porque les veo mucho potencial mucho carisma mucha dedicación y sobre todo que generan un ambiente muy positivo para crear esa comunidad bujinkan que tanto hemos anhelado en colombia que sea una comunidad que sea constructiva que se apoyen los unos al otro y que realmente sirva para generar ese propósito mayor de generar buenas relaciones interpersonales juan tú eres una persona me consta eres un instructor que le gusta mucho revisar las bases le gusta mucho las formas le gusta mucho lo tradicional tú eres como muy detallista en esto quería preguntarte del tenchijinriakunomaki cuáles son los temas que más te gusta trabajar que nos recomiendas que le recomiendas a esos instructores que están comenzando o que están así un poquito perdidos bajo tu experiencia cómo trabajas este tema y qué nos podrías aportar al respecto ok en cuanto a tenchijin me parece que todo es una unión realmente todos los temas se complementan entre ellos y siempre es todos están encadenados sin embargo si tengo que elegir yo diría que los más importantes los que un estudiante principiante debe estudiar más debe entrenar más son ukemi y kaiten listo el ukemi y el kaiten y el taihen jutsu en general es de vital importancia para poder comprender todo la todo el programa técnico que se viene de ahí en adelante entonces creo yo que uno de los la primer barrera o el primer obstáculo a superar de todos los estudiantes principiantes es vencer el miedo al piso entonces vencer el miedo a hacer el kaiten hacer el ukemi pero una vez yo he notado a lo largo de los años que los estudiantes vencen ese miedo y empiezan a aprender a hacer kaiten o hacer un ukemi disfrutan mucho más en entrenamiento y es como el primer plus que da a que dan un gran salto en su técnica y pueden empezar a disfrutar y a comprender de mejor manera cada uno de los ejercicios que se plantean en el dojo cuando un estudiante todavía se le dificulta mucho el kaiten y el ukemi no puede o es alguna es algún es un punto donde se frena un poco la limitación de lo que puede disfrutar en el entrenamiento o en las técnicas pero siempre he notado que cuando ya empiezan a caer cuando ya empiezan a rodar es su su nivel de entrenamiento o su ritmo de entrenamiento avanza a una velocidad mucho mayor entonces mi recomendación es ukemi kaiten en general todo taihen yu moverse el arte del movimiento corporal humano dentro de toda esta historia que nos cuentas y digamos de vivencias cuál es ese recuerdo más memorable que tienes durante tu carrera marcial cuando te pregunto esto qué es lo primero que se te viene a la cabeza qué 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 historia qué anécdota podrías compartir con nosotros bien algo muy importante que yo creo con respecto a los momentos memorables creo que si hay momentos memorables en el tatame cuando a una técnica que te dejó muy estupefacto o una técnica que te sorprendió mucho si esos son momentos memorables pero sin embargo creo que los momentos más memorables son aquellos donde un daishi han se sienta a tu lado después de entrenar a tomar un café y a hablar algo sencillo creo que esos son los momentos más importantes que tiene William Khan recuerdo algo muy especial con un gran amigo William Saez vino a visitarme al dojo y estuvo entrenando con nosotros y esa noche teníamos una botella de saque y nos pusimos a hablar y William con su botella de saque feliz y contento tan solo verlo a él feliz y contento con su saque charlando como amigos a través del tiempo creo que ahí es cuando William Khan realmente tiene éxito cuando llegan mis estudiantes o cuando tengo estudiantes muy pequeños y los veo que al principio son muy retraídos y que luego yo los veo reírse molestar expresarse con los demás estudiantes o con sus compañeros es ahí donde William Khan realmente tiene éxito y eso es creo que yo lo más lo más memorable que siempre voy a tener de William Khan que mejore las relaciones de forma positiva que toda la actitud sea en cuanto a aprender y a construir no a criticar y destruir eso creo que es lo más importante esto ya te lo había mencionado anteriormente y es respecto a la generación y a los grupos tóxicos a las personas que que definitivamente no construyen sino que al contrario destruyen la imagen generan conflictos quería preguntarte alguna vez en tu carrera marcial has pensado en desistir alguna vez tú has dicho no ya no voy con esto no quiero más esto no me quiero involucrar más con esto quiero vivir tranquilo por la razón que haya sido no sé si con la pandemia o con razones personales algún día lo has pensado con respecto a desistir del entrenamiento creería yo que no me sucede porque a mí lo que me interesa es aprender sobre cultura japonesa sobre historia japonesa entonces es una motivación interna que me lleva a querer saber más más no es algo que yo tenga que hacer o yo deba que hacer o de hecho no vivo de las artes marciales entonces no tengo esa necesidad de hacer el marketing para poder sustentar mi doyo y mi vida y mis gastos propios sino que las artes marciales o el budo de la Uyinkan lo hago es por gusto porque me gusta estudiar me gusta entrenar entonces eso yo creo que ha permitido que no tenga esa sensación de es que se trata de retirarse o no 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 tengo esa idea como es que retirarse me es difícil como aceptar el concepto así en ese ambiente pero si te puedo decir que me gusta mucho la sensación cuando tengo a mis estudiantes y puedo transmitirles algo cuando puedo transmitirles algo así sea pequeño poquito eso me motiva mucho y me da mucha felicidad cuando voy a dictar un seminario a otra ciudad también me parece que es maravilloso poder de alguna u otra forma poder transmitir algo de lo que uno tiene a esas personas que te invitan a esa ciudad y que ah bueno listo ya sea Popayán o en Armenia siempre poder dejar un poquito dejar un mensaje no me interesa que sean buenos peleadores o que realmente tengan una técnica súper letal con que quede la semilla para que en cada uno de los dojos generen un buen ambiente de forma constructiva y que entre todos se ayuden creo que es suficiente el programa técnico el programa técnico con el tiempo se va a ir mejorando se va a ir perfeccionando la técnica llega de forma natural con la dedicación en el entrenamiento pero las buenas acciones y la buena actitud si no se trabaja eso constantemente van a pasar años con actitudes que no son muy buenas para la comunidad Juan esta pregunta de pronto nosotros la hemos discutido personalmente en nuestras conversaciones pero quería preguntarte tú por qué crees que por lo menos en nuestro país el tema del budo taijutsu no es tan conocido porque será que aquí pues es muy poca la gente que difunde de hecho mira este es el único canal en Colombia que trata de explicar y abarcar diferentes ángulos diferentes perspectivas trata como de orientar a las personas a lo que realmente es el budo taijutsu o el antiguo ninjutsu como se conocía por qué crees que se a qué crees que se deba esto este factor de pronto de desconocimiento por qué será porque cuando nosotros hablamos de ninjutsu la gente solamente piensa en las películas o en las academias iniciales que llegaron al país o que se fundaron inicialmente pero la gente como que no tiene un contexto bien claro sobre lo que es esto bueno primero que todo yo considero que en Colombia muy pocas personas conocen la Uyinkan o por ende mucho menos conocen el budo taijutsu conocen el arte marcial como ninjutsu ya pero el sistema de la Uyinkan como budo taijutsu es muy desconocido primero porque considero que la Uyinkan aún está muy joven en Colombia ya muy joven le falta madurar mucho aunque tenemos unos exponentes muy buenos a nivel nacional pero también es cierto que hay muy pocos dojos que se dediquen a una enseñanza constructiva y positiva del budo taijutsu de la Uyinkan por ejemplo lo que comentaba hace un rato en el Valle del Cauca solamente hay dos dojos de Uyinkan que es Tayo dojo en Cali de Gerardo Monroy y Taka dojo que es el dojo de nosotros en el Cauca hay un solo dojo que es Purinkasan dojo de William Velasco y aún así pues en Bogotá es donde hay más dojos y son realmente muy pocos dojos con pocos estudiantes y los dojos que hay así alrededor del país pues no es que tengan muchos estudiantes entonces pienso que la Uyinkan está aún muy joven muy joven cuanto a miembros al número de miembros y también de que a muchos de nosotros nos falta aprender mucho estudiar mucho para poder que esas generemos más instructores, generemos más personas muy bien preparadas y que puedan ser como líderes de otros dojos y que de esa manera se pueda multiplicar o se pueda expandir el budo de la Uyinkan en más territorios del país Juan, quería preguntarte sobre tu dojo, cuéntanos sobre tu dojo ¿cómo está en este momento? ¿cómo está tu grupo? a quienes saludo de manera muy 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 especial no los conozco a todos, seguramente vamos a tener tiempo de compartir este año con lo que queda o el próximo año con toda seguridad, bueno en el Taikaide Alejandro seguramente nos vamos a ver pero yo creo que antes de eso seguramente tendremos ya acercamientos ¿cómo está tu dojo en este momento? ¿qué nos puedes comentar? ¿qué novedades tienes? ¿dónde estás entrenando? cuéntanos sobre tus redes sociales me importa mucho que la gente de la comunidad del Valle del Cauca te conozcan y te contacten y que quieran unirse a este grupo maravilloso de practicantes que por lo menos yo te he visto muy activo en tus redes sociales y veo unos mensajes muy bonitos, veo mensajes de amistad, veo mensajes de camaradería de entrenamiento sin pretensiones, simplemente divirtiéndose y pasándola bueno, cuéntanos sobre tu dojo bueno, mi dojo se llama Takadojo, estamos en Palmira Valle del Cauca, Colombia ya llevamos más de 10 años de funcionamiento y en la cajita de comentarios pueden ver el Instagram bullincantakadojo.colombia en Instagram, que es lo único que movemos realmente solo estamos en presencia en Instagram y los números de contacto también están ahí Juan, es un gusto haber tenido este espacio contigo quería que la comunidad marcial te terminara de conocer porque seguramente, si no conocen el bullincant si no conocen el budo taijutsu, pues dudo mucho que nos conozcan de una manera tan amplia este canal es un mecanismo para dar a conocer a los instructores que de verdad trabajan que están 100% concentrados en que este arte marcial le llegue a personas correctas de que lo podamos difundir somos parte de una nueva generación que no es tan nueva porque no somos tan jóvenes pero sí una generación que busca dar ese cambio y hacer que Bullincant en Colombia definitivamente despegue y nos podamos poner al nivel de muchos otros países entonces te agradecemos mucho Juan por este espacio seguramente pues por la cercanía vas a tener la oportunidad de aportarnos mucho más al canal me gustaría poder estar contigo y grabar algunas cosas seguramente lo vamos a hacer por ahora pues no es más un agradecimiento muy especial y un saludo súper especial a todos tus estudiantes pronto nos vamos a conocer ya tenemos aquí tus datos para poderte contactar y nada Juan nos vemos en una próxima oportunidad bueno muchísimas gracias John por tu invitación me parece muy maravilloso lo que estás haciendo con ninjutsu para todos agradecer también a los otros dojos que te están ofreciendo el apoyo y también a tus estudiantes a todos los miembros de Ichin Furan dojo les envío un fuerte abrazo espero verlos pronto por allá y quiero hacerles una invitación muy especial a toda la comunidad Wuyinkan que esté trabajando en pro de mejorar de forma positiva la comunidad del Voodoo y es que el próximo año vamos a tener un Tai Kai un evento un seminario de tres días con Alejandro García el Sendai Shinhan de Argentina para el mes de diciembre del 2022 están todos cordialmente invitados y esperamos tenerlos por acá muchísimas gracias nuevamente por todo y esperamos vernos bien amigos esta fue una entrevista local especialmente para la comunidad de Colombia y seguramente muchas personas de otros países que nos ven también tienen este punto de referencia cuando usted venga a Colombia la mayoría de dojos los pocos dojos que existen realmente están acá en Bogotá no hay nada que hacer hay algo por el occidente del país en la costa hay algo pero realmente está aquí en Bogotá entonces ya saben que cuando visiten Colombia no solamente aquí en Bogotá pueden visitar Wuyinkan y Shinfurandoyo sino también pueden irse hacia el sector del Valle del Cauca cerca donde está Cali cerca donde está Popayán en Popayán hay un dojo que seguramente vamos a contactar a su maestro también para que nos cuente un poco sobre su trabajo y también en Palmira encuentran a Wuyinkan Takadoyo es un dojo súper recomendado que ustedes pueden visitar se van a dar cuenta la calidez de su gente la manera en la que entrenan las prácticas éticas y profesionales que tiene Juan Carlos un dojo súper recomendado entonces ya lo saben para los que visitan el país o simplemente para los que de pronto están de vacaciones quieren pasar un tiempo paseando rico por Cali bueno, péguense una pasadita por el dojo de Juan Carlos no siendo más les doy un agradecimiento muy especial el próximo video de la serie Budokas trae un invitado súper especial se los recomiendo muchísimo les va a encantar y les va a sorprender volvemos a salir del país y vamos a traer un invitado internacional que sé que los va a enloquecer entonces como siempre un agradecimiento a todos no olviden suscribirse no olviden suscribirse al canal difúndanlo compártanlo con sus compañeros tenemos que crecer más muchachos mire vamos en este número pero necesitamos crecer más necesitamos que esto lo conozcan más personas necesitamos que los practicantes entiendan que hay un arte marcial integral que está conectado con Japón y que es real y necesitamos que las personas que no conocen bien que están un poquito desinformados que de pronto en su momento por ese mal trabajo que se ha hecho en Colombia no conoce bien el arte marcial lo conozca de una manera más real para todos ustedes un abrazo muy especial y domo arigato conozco